saludos hermosas bienvenidas nuevamente a tu canal silvia gómez vídeo todos los días activen la campanita para que puedan ver los vídeos y que les notifique en la página los criterios de la vestimenta entre las vestimentas hay muchos criterios en los cuales muchos vamos a decir eso no me lo pongo eso si me lo pongo eso si me gusta eso muy vulgar eso pero algo les voy a decir yo chicas y chicos la vestimenta para eso hay gustos y colores si eres tú de las personas que te gusta faldas largas ponte falta larga si eres de las personas que te gustan y faldas cortas chores croc blusas pequeñas faldas largas enseñando una pierna todo faldas largas blusas con mangas esos son aspectos y criterios de cada persona así de que siempre les digo yo vistámonos y seamos felices no miremos al vecino que se puso una falda demasiada corta demasiada larga mejor mírate tú en el espejo observa tus atributos observa lo que tú quieres mostrar cómo te sientes bien y ponte lo que a ti te gusta puesto que el aspecto físico la personalidad y la actitud son tres criterios en los que nos encerramos para elegir un modelo a seguir o sea un modelo de ropa así de que yo espero de que no nos metamos en tabú de decir yo esa blusa no me la pongo porque es muy destapada vistámonos y seamos felices sintámonos bien mírate en el espejo una dos tres mil veces antes de salir a la calle asegúrate de que te gusta lo que llevas asegúrate de que vas segura y vas bien vestida mientras a ti te guste a ti no te debe de importar lo que las demás personas dicen así de que yo les traigo este vídeo muy bonito la verdad trae de todo trae jumper cortos enseñando pancita si eres de la chica que te gusta esta clase de ropa póntela también la chica se ve bonita elegante así de que estas estas ropitas claro las pueden usar para varias cosas menos para ir a la oficina puesto de que no son apropiadas la ropita la pueden ocupar para estar en la casa para salir a un ratito pero este son ropas que las podemos poner para ir a un bañario a una piscina así de que yo espero de que respetemos esos criterios de personalidad y de actitud y dejemos que las chicas puedan disfrutar de la vida vistiéndose de esta forma así de que mis chicas y chicos conmigo será dentro de unos minutos puesto de que hoy tocó subir vídeo y suscríbete